ahora vamos a ver pineapple piña o ananas en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 50 pg 50 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a piña madura y nos recomienda entre un 2 y un 4% en la página que ya sabéis la no oficial y en su oficial entre un 2 y un 5% yo lo tengo aquí vamos a vapearlo guau qué rico está esta roma es un aroma que si os digo la verdad me recuerda mucho al sabor del sugus de piña tiene el toque cítrico o ácido que tiene la piña o sea ese toque ácido y tiene el dulzor de la piña pero está muy muy bien compensado o sea ninguno sobresale por encima del otro creo que a un 3% para mí el sabor se me queda bajo de écharle un poquito más voy a echarle un poquillo más no sé que es que también se me haya seca el algodón a ver no, no estaba seco hace un poquillo más vale y es ya os digo es que está cojonudo espectacular si os digo que tampoco es la mejor piña que haya probado pero para mí de 8 está este aroma está de 8 y es que ya os digo me sabe a lo que es el sabor del sugus de piña quitándole la parte de calamelo claro es que es el mismo sabor el mismo sabor y este pues eso le metéis un un poquito de crema le metéis un poquito del caramel candy o del jelly candy cualquiera de los dos y tenéis un un chur de piña está riquísimo otro que para mí yo lo tendría en mi caja alquimia de hecho lo tengo pero vamos muy rico vamos a ver